En una fiesta que yo fiaba al verte mao, había ambiente y yo estaba entusiasmao, había muchachas y gran alegría, ay que dichosa la vida mía. Tras varios tragos que ya yo me había tomao, yo estaba a humo y también arrinconao, pero de pronto una sorpresa me esperaba, cuando de pronto las bombillas se apagaban. Compadre, qué momento aquel, donde sentía encima tantas manos, y para colmo no eran mis hermanos, peor aún no eran manos de mujer. Se fue la luz, se fue la luz, pa' mi desgracia, ay se fue la luz. Se fue la luz, se fue la luz, pa' mi desgracia, ay se fue la luz. Tras que ocurrido yo creí que era mejor, gritar bien duro lo que ahora digo yo. Yo perdí hasta mi sombrero, a media luz, a media luz. Yo perdí hasta mi pañuelo, a media luz, a media luz. Yo perdí hasta mi dinero, a media luz, a media luz. Hay que organizarse, hay que organizarse, a media luz hay que organizarse. A mí me han dado tres besos y yo no he besado a nadie, por eso pido que hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse, a media luz hay que organizarse. El pellizco que me dieron, yo puse el grito en el cielo, por eso pido que hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse, a media luz hay que organizarse. Oiga, compadre, mire, explíqueme una cosa, esa cuestión de organizarse, que usted está hablando de organizarse, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso? Oiga, compadre, el antiguo, la verdad que eso no quiere decir nada, la verdad. ¿Cómo que no quiere decir nada? Porque tiene que haber alguna razón, algún motivo para esta cuestión? No, 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 eso es algo muy personal, yo no puedo decir esas cosas, además. ¿Qué fue lo que dice? Esta gente me dice que usted le va a hacer una cuestión, hermano. ¿Qué fue lo que dice? No, 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 yo no lo voy a decir, sinceramente. Usted está caliente, compadre, explíqueme esa cuestión. No lo que tenga, compadre. Usted está caliente, que eso tiene que organizarse, que yo voy a organizarse. Recuerdo, recuerdo maldito. Decreto. Decreto.